Hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando de Batman, el nuevo juego que se viene. El grupo de Warner Bros. Montreal ya está trabajando en este juego. No hay confirmaciones sobre esto, pero sí hubo muchos indicios. Roger Craig Smith, el hombre que le puso la voz a Batman en Batman Origins, No, no lo voy a matar. Tuiteó lo siguiente. Super molesto de no estar trabajando en nada que no pueda tuitear sobre ello ahora mismo. Porque no estaría violando el NDA, por algo que les aseguro no existe y no es un juego de video. O sea, más obvio no podía ser. Para aquellos que se preguntan qué es el NDA, el NDA lo que vendría a ser técnicamente es lo que es un ADC en versión español, que sería un acuerdo de no divulgación, donde se crea esta relación de confidencialización entre los participantes para proteger cualquier secreto comercial, en este caso un nuevo Batman. Y después, para hacer cartón lleno y darnos cuenta que Roger no está de la cabeza, Gary Mirnau, no sé cómo se pronuncia, que es el gerente de Relaciones Públicas de Warner Bros., le dijo, muchas gracias, tu publicista te lo agradece. Como para confirmar que estas dos partes estarían trabajando. Por un lado tenemos la confirmación de Roger, como la voz de Batman, y por otro lado tenemos la confirmación de que va a ser el estudio de Warner Bros. Montreal otra vez el que se va a hacer cargo de esto, y no Rocksteady. Pero bueno, ahora vamos a lo que va el tema del video. Sabiendo que hay un Batman a la vuelta de la esquina, me puse a pensar cosas que me gustaría que agreguen o cosas que me gustaría que saquen del juego. Es como una especie de juego de ideas, y los enumeré para darles un poco de orden. Número 1. No cometer el mismo error que Batman Arkham Knight. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos dirán, ¿eh? ¿A qué me refiero con error? Bueno, a no usar demasiado el Batimóvil. Sí, yo sé que para muchos puede ser algo que les guste, pero a mí es algo que nunca me gustó. Bueno, recordemos que Batman Arkham Knight nos trajo esta exclusividad del Batimóvil, que era como una nueva característica de Batman, así como es el Batarán, los sistemas de hackeo, y todas esas cosas que en un principio era wow, finalmente lo pusieron y es genial. Pero creo que abusaron demasiado y nos pusieron demasiadas misiones sobre el Batimóvil. Y la verdad que las misiones de Batimóvil a mí jamás me terminaron de gustar. De hecho, después las empiezan a repetir tanto que se volvieron aburridas. Así que me gustaría que ignoren un poco este aspecto, que lo usen, sí, no me molesta, pero que no sean tantas misiones, que aflojen, que no pase todo por el Batimóvil, porque la verdad, cuando empiezo a recordar Batman Arkham Knight, solamente recuerdo las misiones de Batimóvil y me da cierto flashback al estilo Vietnam. En este segundo puesto, un mapa demasiado grande sin nada que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Justamente, Batman Origins, que lo desarrolló Warner Brothers Montreal, es el que cometió este error para mí en el pasado, que es crear un mapa demasiado grande sin mucho que hacer. Me daba la sensación de que estaba en un mundo gigante de edificios que podían ser cajas, que solo ocupaban espacio y no había ninguna funcionalidad para ellos. Simplemente hacerme sentir Spider-Man. Las misiones que podías hacer entre las calles eran muy pocas, y además, no sé, me pareció un mundo muy grande sin nada interesante que contar. Y sí, justamente un Batman que aprovechó esto fue Batman Arkham City. Ese Batman es un claro ejemplo de cómo tenés que desarrollar un mapa, cómo hacer interesante cada esquina del lugar. Yo creo que deberían orientarse más a esa línea de desarrollo que a la que ya hicieron. Que no está mal, es un primer intento, le salió un poco chungo, pero siempre existen las segundas oportunidades, como en este caso. Puesto número 3, que no todo pase por el Joker. Explotar más otros personajes. Es cierto, esto es una opinión no muy popular, pero tengamos en cuenta que siempre todo pasa por el Joker. Al menos en la saga de Rocksteady, todo pasó por el Joker. Inclusive en Batman Origin, el Joker vuelve a aparecer, porque obviamente son los orígenes de Batman. Me gustaría más un nuevo título de Batman donde desarrollen a otros personajes, donde se puedan, no sé, saber la historia de otros villanos. Batman creo que es uno de los cómics que villanos más interesantes tiene. Y creo que no le están dando esa oportunidad, o al menos se los ponen como el segundo plano. Bueno, Bane es un buen ejemplo para poder hacer un título acerca de él. Y también aprovecho de este reclamo, porque sé que la gente de Warner Brothers Montreal fueron justamente los que más vida le dieron a otros villanos, como a Bane, a Dextro, Máscara Negra... Pero bueno, resumiendo es eso. Me gustaría que le den más vida a otros personajes. Y que alguna vez en su vida se la jueguen sin hacer uso del Joker, o con un uso poco relevante. Puesto número 4. Misiones en cooperativo de campaña. Me gustaría que agreguen esta parte, en la que se nos pueda unir tanto sea multijugador online o local. Esto ayudaría más a que se desarrollen otros personajes que no son villanos, como, no sé, Nightwind, o Robin, algún Robin, no sé, Batichica, Gatúbela, que los agreguen. Inclusive Alfred, no sé. Que te pueda ayudar desde la Baticueva, Alfred. Tampoco es muy divertido eso. Pero que le busquen una vuelta de rosca, ¿no? Que lo hagan más interesante. Y que puedas jugar con amigos. Sé que es un juego single player, siempre lo fue, pero estaría muy bueno que agreguen ese multiplayer en campaña. Lo haría muy, muy interesante. Puesto número 5. Modo detective. Me gustaría que el estudio de Warner Brothers Montreal mantenga el modo detective con el aspecto que ellos le dieron. La verdad que es un aspecto que a mí me gustaba mucho, que en el que Batman podía reconstruir digitalmente la escena del crimen. Esta parte siempre me gustó. Creo que es algo que deberían mantener, o si lo pueden evolucionar de otra manera. Hacía el juego bastante interesante. O al menos es como que te metía más en el aspecto de un detective. No sé. Me parecía interesante este modo. Y creo que lo deberían dejar. Sería un golazo para mí. Puesto número 6. No usar QuickTime Event. Por favor. Por favor. Les pido. No usar tanto QuickTime Event. Es algo que a mí particularmente nunca me gustó del QuickTime Event. En los juegos es algo que... No sé. Lo siento medio muerto. Y justamente Batman Origin es uno de los que más utilizó esta herramienta. Yo sé que le da un aspecto más cinemático al juego. Sí. Lo sé. Pero por otro lado le quita jugabilidad. Y yo la verdad que si quiero ver un aspecto más cinemático voy y miro una película de Batman o miro una serie de Batman. Pero si quiero jugar un juego no quiero eso. No quiero estar smasheando el botón A o el X o lo que sea para, no sé, atraer al abejorro choto. No. Por favor. Por favor no. Este aspecto sáquenlo o... Sáquenlo o déjenlo pero no lo usen demasiado. Que es algo que a mí me desconecta de la vorágine del juego. Es como... Ok. Bye. No estoy jugando. Bueno finalmente para cerrar el video les comento que el 19 de septiembre van a estar regalando en la aplicación de Epic Store algún título de Batman. No se sabe todavía cuál es. Pero del 19 al 26 de septiembre ustedes pueden reclamar su copia. Para adquirirlo se lo tienen que ir a la tienda. Van a un banner que es medio violeta y se puede ver la figura de Reclame Tu Juego Gratis aquí. Bueno también recuerden suscribirse y darle a la campanita para que les avise cuando subo un video. Y eso es todo. Así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.